Música Con la vez castaña a la maripa de Zona, ¿no? Música Música Con la vez castaña a la maripa de Zona, ¿qué? Música 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 Y los no respondes y pregunto, la vida es algo grande, que todo depende Hoy tienes que te jodas cuando no entiendes nada, tú tienes más de lo que necesitas Y no compara, que los que de verdad hoy viven en el infierno de estar vivos No soñan con el cielo, soñan con la mancha de estar Y en la central de la zona lágrimas, de ellos el clara volcán, tú quieres ser mi fan Porque vives bien, porque todo es bien, porque no harías contra el bien Y así se halle, reíd como los patos de hoy en día, hoy ríen su riqueza Hoy es vuestra riqueza, se ríen de su voz de vuestras peces Y en cada tiempo es vuestro su voz, no soñan con el sentido de lujo Digo con cariomas, humo astutillo, dañito que el destino a son bromas Como Juan Pablo Balcázar en el bajo, Juan la vida haciendo bien el trabajo Y así es lo que tienes, da igual, yo te pase ahí fuera, si la tía de tu dinero Da igual todos los que hiciste, da igual, quien tuvo la culpa, usted, que me resiste Pues da igual, da igual, lo que va a ser sonar, si la tía de tu dinero Da igual todos los que hiciste, da igual, quien tuvo la culpa, usted, que me resiste Pues da igual, da igual, quien tuvo la culpa, usted, que me resiste Pues da igual, lo que va a ser sonar, si la tía de tu dinero Da igual todos los que hiciste, da igual, quien tuvo la culpa, usted, que me resiste Pues da igual, está igual, está igual, está igual Pues da igual, está igual, está igual Y todo, realmente está igual todo, es así que está igual todo, si o no No hay cosas importantes, queréis un párrafo más sobre esta increíble marina de forma, ok Ok, esto es Madre Colombia, os quiero presentar a uno de mis parceros, aquí en Colombia Él me está ayudando a hacer mi nuevo disco, me está ayudando a producir las pizzas Estamos pasando mucho tiempo juntos Quiero que le deis mucho amor y mucho ánimo El ánimo que se merece a Cluedo Mims Roar esta noche de casa ¡Cluedo Mims Roar! ¡Cluedo Mims Roar! ¡Cluedo Mims Roar! Es que fue el de Ciencias, aquí con usted, familia, a ver Ya, ya, que ha perdido que los fuertes abren y lloran Y que los orgullosos de rodillas se sintonan Que ha perdido en no buscar por la carátula Porque al final el contenido es lo que me captura Nunca radicalizar me podría cambiar de parecer Terminal, ridiculizado, ok Somos seres que al final nadie entiende Tan solo mano, la persona que tienes enfrente No se trata de quien tiene la razón No está lleno de ejemplos que no saben que es perdón Es un error tratar de clasificar gente Cuántas veces me he cruzado entre indigentes prepotentes Vente rica, lleno de apoyo del fero Vente pobre que lo único que tienen es dinero Y me pregunto, ¿cómo me quieren ver mis parceros? Si volando en el cielo o arrastrándome en el suelo Amigos, en los dedos de una mano Y el respaldo que yo tengo son mis enlugadas manos El hija y viene a quien elige como hermano De repente mis amigos se convierten en extraño El diablo te medita de mi tía bajo el brazo Y el que trajo la verdad no lo le hicimos caso Vivo en la era en la que el amor está creida Pero como que la gente prefiere comprar paso El diablo te medita de mi tía bajo el brazo Y el que trajo la verdad no lo le hicimos caso Pero como que se nada, no lo le hicimos caso